El Casino Victoria es propiedad de Daniel Mautone, un empresario que posee varios bingos en la provincia de Buenos Aires. El escándalo que desataron las fotos que publicó Sofía Clerici con Insaurralde en un yate en Marbella puso la lupa sobre el entorno de Insaurralde. Lo que llama la atención de los investigadores, es que aún no lograron determinar cómo se pagaron estas facturas ya que en los registros del casino figuran impagas. El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaron a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak. Además, según pudo saber este medio, las tablets halladas en la casa de Insaurralde en Banfield fueron más de una, al tiempo que los pendribes serían cinco.